...identificación, migración y extranjería, mejor conocido como el SAIME, en el territorio nacional para combatir lo que es sabido en algunas prácticas ilícitas por parte de gestores de documentos de identidad. ¿Específicamente de qué estamos hablando? Pues bien, eso nos lo dice a esta hora María Jiménez, quien nos ofrece los detalles. María. Iniciará un proceso de reestructuración en más de 240 oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, con el propósito de combatir el burocratismo y la corrupción. Así lo informó el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol. En primer lugar, una profunda reestructuración y transformación del servicio. Revisando y diagnosticando las 144 oficinas que tiene el SAIME a lo largo y ancho del territorio, en cada uno de los estados, todo lo que tiene que ver con la georreferenciación del servicio, así como también revisando toda la parte de infraestructura, tecnología, equipamiento, transporte, servicios personales, con todo lo que tiene que ver para garantizar un eficiente servicio al pueblo. Y también hemos hablado con respecto a la lucha frontal contra la corrupción. Vamos a declarar la guerra contra la corrupción y el burocratismo en el SAIME. El Ministro Reverol anunció que actualmente hay más de 90 mil pasaportes y 300 mil nuevas cédulas en las bóvedas del SAIME. Indicó que iniciará un proceso de revisión para el otorgamiento de estos documentos de identidad. Estamos también revisando la situación de los pasaportes, coordinando con la Casa de la Moneda las nuevas emisiones. Estamos enviando 10 mil nuevos pasaportes al servicio exterior. Es importante también. Pero también vamos a hacer enlaces con la Cancillería para coordinar y georreferenciar los consulados en cada país donde se deben hacer los trámites en materia de pasaportes y de identificación. Pero tenemos 92 mil 774 pasaportes en bóveda, que no han sido retirados por las personas que lo solicitaron. Y bueno, también estamos estudiando la posibilidad de qué hacer con estas personas. Entre 300 dólares y 1.500 dólares cobran los gestores por tramitar un documento de pasaporte. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería ha puesto a la orden del Ministerio Público más de 300 casos por este tipo de delitos que son sancionados por la ley contra la corrupción. María Jiménez, La Noticia.